Con tu mirada que me diste me enamoré Y los besos que me dabas me vuelven bien loco Me vuelven bien loco Y otra te pasé mejor y tú lo sabes bien Mija déjame amarte no me dejes solo No me dejes solo Y te vas sin decir adiós Me dejes llorando y pensando Se vas a hablar Y te vas sin decir adiós Me dejes llorando y pensando No se va a regresar 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 Con tu mirada que me diste me enamoré Y los besos que me dabas me vuelven bien loco Me vuelven bien loco Y otra te pasé mejor y tú lo sabes bien Mija déjame amarte no me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Y te vas sin decir adiós Me dejes llorando y pensando Me dejes llorando y pensando No se va a regresar 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 Ximberry